Amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Zona Positiva a través del 91.5 de FM y te recuerdo los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Puedes escribirnos vía WhatsApp 3318807641 o los tweets arroba zona 3 noticias arroba zona positiva 1. Yo te recomiendo que lo hagas y te invitamos a que nos marques porque tenemos este CD de Lupita Venegas, Vida Minas, que son reflexiones, reflexiones para el alma. Y bueno, también me gustaría que nos dijeras en qué momento de tu vida es cuando te has sentido realmente feliz para retomar nuestro tema. Rocío, pues adelante. Pues mira, eso sería bien interesante porque cuando tú ubicas estos momentos de felicidad plena, querrá decir que estás en momentos de flow y momentos de flow es parte de lo que esta corriente estudia. Los temas de estudio son felicidad precisamente, experiencias óptimas, emociones positivas, optimismo, resiliencia, creatividad, sabiduría, el bien envejecer, gratitud, bienestar en el trabajo, inteligencias múltiples. Si nos damos cuenta, abarca todos los estadios de nuestra vida. Y yo les invito, si nos están escuchando, tomen su papel, tomen su lápiz y vamos generando un ejercicio. Yo quisiera que anotaran, por un lado, qué es la vida placentera. Por un lado de su hoja, anoten vida placentera. Y vamos a ver que la vida placentera, ¿en qué consiste? ¿Qué sería para ti, Ale, la vida placentera? La vida placentera, bueno, cuando estás totalmente relajada o cuando estás en un éxtasis, pueden ser ambas cosas, ¿verdad? Algo que estás disfrutando realmente intensamente. Así es. Pues yo creo que es lo que va directamente a los sentidos, al cuerpo, ¿no? Tiene que ver precisamente con incrementar la mayor parte del tiempo la cantidad de emociones positivas para ser feliz. Esto de la vida placentera la podemos estar actualizando, haciendo día con día. Simplemente el gozar de un cafecito, el pararte y saber que la gente que amas está en tu casa y está segura. Entonces, hay muchas bendiciones que podemos estar contando. Ahora, para hacer esto, podemos poner atención al momento presente, que es precisamente el mindfulness. Y, bueno, al final yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes, pero un poquito más adelante. La felicidad, vamos a ver, tú me preguntabas qué es la felicidad, ¿ok? La felicidad está muy ligada a componentes genéticos. Realmente, tu capacidad de ser feliz te es heredada. Esto más o menos en un 40 o 50 por ciento. De verdad. Es orgánico. Entonces, el nivel de emocionalidad positiva que tenemos es más o menos fijo y es, hay poca probabilidad de cambio. Si yo aprendí en mi familia de origen a ser feliz o a demostrar esta felicidad, ya tengo dado, digamos, este 50 por ciento. 10 por ciento te lo va a dar el contexto de que te rodeas. Y 40 por ciento tiene que ver con tu libre albedrío. Quiere decir que 50 por ciento de esto está en tus manos. Y 50 por ciento te ha sido heredado. Pero de este 50 por ciento puedes estar en el nivel alto o en el nivel bajo. Tú decides. Por lo tanto, ser feliz está en tus manos. A pesar de que vengas de caras muy tristes en tus ancestros. Entonces, Rocío, a ver, nada más para aclarar. Esa parte que es heredada, ¿te refieres a hereditario directamente hacia los genes o más bien hacia lo que es tu familia, hacia todo ese bagaje que uno tiene? Como dices tú, si vienes de una familia negativa, que ha sufrido mucho, que tiene esa peculiaridad de ver todo negativo o al orgánico. Lo que pasa es que la cuestión emocional afecta al orgánico. Claro. Si yo estoy con pensamientos tristes de desesperanza, lógicamente voy a traer dolor a mi cuerpo. Voy a traer dolor de espalda, de cuello, etcétera. Entonces, ¿cuál es el bagaje emocional heredado? Lo puedo yo modificar. Modificar con este 40% de mi decisión. Ok. Pero yo puedo venir de personas sumamente negativas. Entonces, yo les decía, por favor, tomen su papel y háganlo. Pongan por un lado, savoring, que es saborear. Y esto es en el momento presente. Número dos, mindfulness, conciencia plena, que es también en el momento presente. Pongan también optimismo. Esto tiene que ver con el futuro. Esperanza, también con el futuro. Gratitud, tiene que ver con el pasado. Y capacidad de perdonar, que tiene que ver con el pasado. ¿Por qué les digo que escriban esto? Porque esto les va a llevar a un conocimiento más pleno y a acciones que les van a gratificar. ¿Qué sería el savoring? ¿Qué sería el saboreo? ¿A qué les suena? Pues, saborear la vida. Ajá. Saborear cada momento. O sea, disfrutarlo. Ajá. Yo considero que, como tú decías hace ratito, ¿no? Hasta una tacita de café que te estés tomando, saboreala y disfrútala y da las gracias de tener la oportunidad de estar sentado disfrutando tomando tu taza de café. Ajá. Para mí son esos ratos que dices, ay, yo no quiero que se acabe, ¿no? Como cuando estás comiendo ese delicioso pastel de queso. No. Y que dices, no quiero que termine, ¿no? Y guardas el último pedacito así y lo chiquiteas. Ajá. Así, ¿no? Ese lugar en el que dices tú, ay, no quiero que se termine porque estás con la persona que más quieres. Como dices tú, un momento con tus hijos, con tu familia. Eso. Eso es pleno. ¿No? Yo les digo a mis hijos cuando llegan y me abrazan y sostenemos ese abrazo, yo les digo, dame más, es un pedacito de cielo. Así lo siento porque lo disfruto el abrazo o de mi esposo, ¿no? Digo, es riquísimo sentirte amada y poder amar también de esta forma, ¿no? Ajá. Bueno, pues precisamente el saboring tiene que ver con la capacidad de poder apreciar, atender y mejorar las experiencias positivas de la vida. Es un proceso activo para obtener placer y satisfacción a través de experiencias positivas. Entonces, pongamos foco en lo que sí hay, no en lo que no hay. A pesar de. A pesar de. No perdamos la confianza en la vida por un robo. No perdamos la confianza en la vida por una mala experiencia. O por una enfermedad. Por una enfermedad tampoco. Es bien impresionante lo que las enfermedades, pero ya es cuestión de otro tema. ¿Cómo te hace crecer en familia cuando tienes a alguien que está sufriendo? Como todo mundo pone foco en lo que es verdaderamente importante. Vamos a hablar del mindfulness, si les parece. Adelante, Rocío. ¿Qué es el mindfulness? Es la conciencia plena en el momento presente. Yo no me voy a mortificar en este momento por qué voy a comer, planeé o no planeé, saqué o no saqué. Que no. O, híjole, me equivoqué, lo hice mal, etcétera. No. Es solamente este momento. Y no sé cómo andaremos de tiempo para hacer un ejercicio que yo quisiera proponer. Yo les propongo en este momento, córranle a su cocina. Busquen una pasita. Pajita. Pasita. Una pasita. No pasita con chocolate. Una pasita. Con jota. O ciruela pasa. O arándano seco. O arándano seco. Lo que necesitamos es un objeto de estas características, porque vamos a aprender a estar en el momento presente. Y bueno, yo aquí en cabina les invito, tenemos algo que podamos poner en nuestra mano para hacer este ejercicio. ¿Cualquier cosa? Puede ser lo que sea, pero es algo para comer. Tomar, beber, ¿no? No, porque ¿cómo lo vas a poner en tu mano? Ah, ok, cierto. La botella no. Ok, bueno, empecemos. Yo espero que ya tengan su pasita en la mano o algún objeto, algo que tengan a la mano. Y les pido, por favor, que lo pongan en su mano derecha y lo observen atentamente. Cualquier objeto que ustedes hayan elegido, descubran cosas que no habían visto antes. ¿Qué hay con esto que no había visto? Qué forma tiene, qué grosor tiene, es algo que me hace sentir qué o me hace pensar qué. Ahora, una vez que han observado con mucho detenimiento y esperamos que haya sido esta pasita, llévenla por favor a uno de sus oídos y apachurrenla. Ahora, ¿qué pasa con este objeto? Escuchen de un lado. Perfecto. Escuchen del otro. Ok, muy bien. Si es esta pasita, les pido que por favor la pongan bajo su nariz. Huelanla. A qué huele esta pasita, a qué me remonta, a qué me recuerda. Ajá. Ahora, pónganle la punta de la lengua. ¿Cómo se siente este objeto ahí? La pasita. Ahora, de un lado. Muy bien. Perciban el sabor del otro lado. Perfecto. Apachurrenla contra su paladar. Y ahora sí, mastíquenla y cómanla rico. Ok. ¿Qué es lo que justamente acabamos de hacer? Acabamos de pasar un minuto o dos en atención plena a solamente un objeto. Centrada en un objeto. Centrada en un objeto. Entonces, esta es la invitación. Focaliza en este momento porque lo único que tienes es este momento. Oye, y qué difícil, por ejemplo, nosotras las mujeres con tanto pensamiento que nos bota por la cabeza, la loca de la casa decía Santa Teresa, qué difícil focalizar porque estás con el pendiente de los hijos, de la casa, el trabajo y se te agolpan los pensamientos en la cabeza. Llega un momento que a mí me han preguntado, pero cómo le hago para no pensar. Es que no es que no pienses, es que focalizas. A través de estos ejercicios de mindfulness y atención plena, al momento presente rompemos los automatismos. Es cuando te concentras. Sí. Te concentras en algo. Ajá. Ok, pero para seguir platicando de este tema tan, pues tan bonito, ¿no? Porque te conviene ser feliz, pero vamos a una breve pausa comercial y nosotros regresamos contigo, ¿te parece? Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.